Feliz sábado, feliz sábado, es un gusto para mí presentar el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros, queridos jóvenes, queridos hermanos que nos acompañan en esta tarde. Vamos a hablar en esta tarde acerca de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 8 hasta el versículo 18. ¿Saben qué? Hoy en día a los jóvenes ya no nos interesa leer mucho la Biblia. Hoy en día a los jóvenes en especial ya no nos interesa menos abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Muy pocos son aquellos jóvenes que realmente se interesan por abrir su Biblia y entender las Escrituras. Y esto es algo que estamos viviendo en todo el mundo. Por eso me gustaría que en este breve tiempo que tenemos, en estos minutos, pusiéramos atención, por favor, para entender el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay una historia, hay un relato, donde un entrenador de básquetbol se junta con su equipo. El entrenador reunió a su equipo de básquetbol y les dijo, ¿se dio alguna vez por vencido Michael Jordan? El equipo rápidamente contestó, no, Michael Jordan nunca se dio por vencido, siempre siguió adelante. El entrenador dijo, bien han dicho. Luego él preguntó, ¿qué me dicen de los hermanos Wright? ¿Se dieron por vencidos? Aquellos personajes que hicieron el primer avión y nunca se dieron por vencidos. El equipo contestó, no, ellos nunca se dieron por vencidos. Ellos siempre estuvieron luchando por alcanzar su sueño. El entrenador una vez más les dijo, ¿qué me dicen de Walter Payton? ¿Cumplió sus objetivos? ¿Logró la meta? Y los jugadores lo conocían a él, un excelente jugador de fútbol americano. Bueno, ellos contestaron, nunca se dio por vencido. Pero una vez más, el entrenador les preguntó, ¿qué me dicen de Elmer McCullister? Los estudiantes, los jugadores se quedaron viendo y ellos dijeron, ¿este quién es? Por lo tanto, finalmente le preguntaron, uno se animó y le preguntó, entrenador, ¿quién es este hombre? Nunca lo habíamos escuchado. El entrenador, muy simpáticamente le respondió, por supuesto que nunca oyeron hablar de él. Porque él se dio por vencido. Él se dio por vencido. El libro de Apocalipsis, queridos jóvenes, hermanos, el libro de Apocalipsis nos va a enseñar siempre y nos anima a no rendirnos jamás. Además, el libro de Apocalipsis nos motiva a seguir adelante, a alcanzar la victoria. Porque el libro de Apocalipsis, más que un escrito para relatarnos el futuro de lo que va a acontecer o de lo que está aconteciendo, el libro de Apocalipsis nos enseña quién está al control del futuro. ¿Y quién está al control del futuro? Dios. La hermana Guay dice, en el libro La verdad acerca de los ángeles, ella dice, el que está sentado más arriba de los querubines, sigue guiando los asuntos de esta tierra. Dios sigue guiando los asuntos de esta tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios ha existido siempre, Dios ha existido en medio del tiempo y Dios va a existir por toda la eternidad. Por lo tanto, esto nos enseña que Jesús mismo sabía que íbamos a pasar por momentos difíciles. Él sabía que tú y yo íbamos a tener problemas y dificultades en muchas ocasiones de nuestra vida. Él conocía ya que íbamos a tener batallas y luchas en este mundo. Él ya lo sabía. Pero lo más impactante de todo esto, querido joven, hermanos, lo más impactante de todo esto es saber que Jesús hizo provisión para estos momentos de desánimo. Si tú en esta tarde vienes desanimado, si tú en esta tarde vienes triste, con una preocupación, con una carga, recuerda que el libro de Apocalipsis nos recuerda, y el mismo Señor Jesús nos recuerda que Él siempre está al control de todo. Que Él nos asegura que siempre vamos a tener la victoria al final de cualquier adversidad en la que estemos. Vamos a leer el versículo número 9. Dice Yo Juan, vuestro hermano y compañero, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y cuán impactante es ver, a mí me emociona realmente, poder ver como Juan, el hermano de Santiago, tuvo que pasar por adversidades tremendas, realmente, adversidades difíciles. Que te lleven a una isla en donde no conoces nada, una isla rocosa, una isla lejos de tu familia, realmente fue algo, para nosotros podríamos decir triste. Cuando Juan dice, en el versículo número 10, vamos a leer, Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una gran voz como de trompeta. Aquí hay una palabra clave, y es en el día del Señor. La hermana Guay dice que esta visión la tuvo en el día sábado. Ella lo dice en Hechos de los Apóstoles, que esta visión, ella lo... Juan la tuvo en el día sábado. Pero algunos estudiosos creen que Juan pudo haber usado esta frase de... En el día del Señor, para referirse al día escatológico, es decir, los últimos tiempos. Pero aquí realmente lo que importa no es cuándo fue. Aquí lo impactante es realmente el mensaje. El mensaje de esa visión. La visión, vamos a leerla en el versículo 10, dice, Estando yo en el Espíritu, en el versículo 11, perdón, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y qué? Y la Odisea. Es un mensaje que Dios le está diciendo a Juan que tiene que escribir. Un mensaje que tiene que llegar a todas estas siete iglesias. En cada tiempo. Un mensaje que es especial para cada una de las iglesias. Dice el versículo 12, Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candelabros de oro. Siete candelabros de oro. Aquí cada candelabro o cada lámpara representa algo. ¿Qué representa? Representa a las iglesias que acabamos de leer. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y qué? La Odisea. Este candelabro que ve Juan, las lámparas representan, están representando estas lámparas a cada una de estas iglesias. Pero aquí lo interesante es ver que en el versículo 14 nos describe un personaje. Este personaje que es el héroe de toda la historia. El personaje que siempre ha estado en tu vida y en mi vida. Vamos a leer el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies, quiero que nos imaginemos esta escena. Sus pies eran semejantes al bronce pulido. Refulgente como un horno. Y su voz como el estruendo, ¿de qué? De muchas aguas. ¿Nos hemos imaginado este personaje? ¿Quién es este personaje? Este personaje es Cristo Jesús. Y está en medio de este candelabro. Con las lámparas, siete lámparas. Cristo Jesús aparece ahí. Y cada lámpara encendida representa al Espíritu Santo que está en medio de esas siete iglesias. El Espíritu Santo ha estado trabajando siempre en esas iglesias. El Espíritu Santo es quien brinda el apoyo. El Espíritu Santo es quien nos consuela en esos momentos difíciles. El Espíritu Santo es quien ha estado en tu vida y en mi vida. Y el Espíritu Santo es quien aparece representando también esa lámpara encendida en el candelabro. Vamos a leer el versículo 16. En su diestra tenía que siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece. ¿Con qué? Con toda fuerza. Con toda fuerza. Realmente imaginarnos la presencia misma de Dios es algo indescriptible. Más adelante vemos la reacción de Juan al ver a Cristo Jesús como se describe en este versículo. Dice el versículo 16, el versículo 17, vamos todos a leer el versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como qué? Como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cristo le recuerda, yo soy el alfa y el omega, no tengas miedo. Yo creo que más de una vez todos nos hemos sentido con temor. Yo creo que más de una vez todos nos hemos sentido tristes realmente, angustiados, agobiados. Pero el Señor siempre nos dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pero Juan sintió temor por respeto a ver al Creador. Juan sintió temor no por miedo, sino Juan sintió temor por ver la gloria de nuestro Dios. Pero el Señor siempre es un Dios lleno de amor que te dice a ti y a mí, no temas, no tengas miedo. Levántate, te dice. Cuando caigas, levántate. De la misma forma reaccionó el profeta Isaías en el capítulo 6, cuando cayó al ver la gloria de Dios. Juan cae de la misma forma. Porque ningún ser humano, por más santo que quiera ser, puede permanecer de pie ante la gloria de Dios. Porque nuestra misma naturaleza pecaminosa no lo permite. La razón de esto es porque Jesús es el alfa y el omega. Es el primero y qué? Y el último. Él tiene, querido hermano, querido joven, Él tiene el poder, Dios tiene el poder de protegernos. Y lo que es más importante, Él tiene el poder de acompañarnos hasta que lleguemos al hogar celestial. Al final de todo, Jesús tiene el propósito de erradicar nuestros temores. Erradicar tus miedos, quitar tus penas. Y este capítulo, el capítulo 1 de Apocalipsis, nos va a introducir a todo lo demás. El capítulo 1 de Apocalipsis que estamos estudiando, nos va a llevar a todo lo demás. Aquí empieza todo lo demás. Cuando yo era pequeño, me gustaba ver aquellas películas o aquellos programas en la televisión donde siempre había un superhéroe y había uno que era el malo. Cuando uno es pequeño, no sabe cómo va a terminar la discusión o el problema. A veces uno llega a pensar que inclusive el malo va a ganar. Pero cuando yo era pequeño, recuerdo que estaba muy angustiado y estaba viendo a los superhéroes. Sin embargo, al final, me di cuenta que siempre el que gana, ¿quién es? El bueno. En las películas, en las caricaturas, mayormente o siempre el que gana, ¿quién es? El bueno. Lo mismo pasa en lo que estamos viviendo hoy. Lo mismo pasa en nuestro diario vivir. Jesús, en el capítulo 1 de Apocalipsis, no lo olvides, no lo olvides, querido joven, estudiante de medicina, nutrición, teología, cualquiera sea tu carrera. Vamos a ir estudiando durante el semestre del libro de Apocalipsis. Pero no olvides, por favor, que en el capítulo 1 de Apocalipsis, nos enseña quién va a ganar y quién ya ganó. No olvides que el capítulo 1 de Apocalipsis, nos demuestra quién ya es el vencedor de la historia. Así que cada vez que abras tu Biblia y estudias Apocalipsis, no tengas miedo, no tengas temor. Recuerda que ya hay un vencedor. Recuerda que ya hay un ganador. Recuerda que Cristo Jesús es el máximo ganador. Y Él es quien nos da la máxima esperanza. Así que no olvides esto. Y sobre todo, yo quiero invitarte en esta tarde, en esta noche ya, que siempre, en donde quiera que estés, cualquier lugar, puedas siempre poner tu vista en quien ya ha vencido a la muerte, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, feliz semana, y estudiemos el libro de Apocalipsis sin temor, porque Cristo ha vencido.